En las últimas 72 horas fueron asesinadas al menos 30 personas en Tijuana, Baja California, con lo que se eleva a 10 el número de homicidios en promedio por día. Entre los casos más graves están decapitaciones y ejecuciones sumarias en vía pública. Julio es considerado hasta hoy como el mes más violento del año en Tijuana con 251 asesinados. Por otra parte, la Fiscalía de Chihuahua informó que 11 personas, 8 hombres y 3 mujeres, fueron ejecutadas a tiros en una vivienda ubicada en la colonia pradera de los Oasis en Ciudad Juárez, donde convivían y hallaron restos de la droga conocida como cristal. Ciro Gómez Leiva reportó en Imagen Noticias que las víctimas fueron sometidas antes de ser asesinadas, ya que algunos se encontraban atados de pies y manos y las mujeres semidesnudas. La vivienda donde fueron encontrados los cuerpos está en una colonia que podría ser una casa de seguridad de bandas criminales o pandilleros, ya que se encuentra justo detrás del Cerezo Estatal 3, al sur de Ciudad Juárez, en una zona controlada por la pandilla de los aztecas. En Puebla, al menos tres personas fueron atacadas a balazos dentro de su automóvil cuando circulaba por Santa María Zona Caterpec, junta auxiliar del municipio de Puebla, de donde levantaron a dos de ellas, en tanto el cadáver de un policía municipal de Santa Clara Coyucan fue encontrado en el sur de esta capital. Por otra parte, con el hallazgo de cuatro cuerpos en una fosa en la colonia Santa Elena de la Cruz, suman 22 los cadáveres localizados en cuatro tumbas clandestinas durante el último mes en la zona metropolitana Tapatía. La finca estaba siendo rehabilitada por su dueños, luego de que los últimos inquilinos se fueron, pero comenzaron a percibir olores fétidos provenientes del patio. Con información de Arturo Salinas, Carlos Coria, Adriana Luna y Fernando Pérez Corona más información en MSN, e opone a cinco estados de México al nivel de Irak en violencia. Video del Universal Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo o siguiente visa Objetos que no debes llevar a tu cita en la Embajada Evita contratiempos y checa la lista de objetos que están prohibidos en la sede diplomática El Universal entre escombros. Feligreses celebran fiesta patronal El festejo en el templo de Nuestra Señora de Los Ángeles se realizó sin cohetes ni campanas debido al daño tras el sismo del 19 S. El Universal pacificación con integración de jóvenes al empleo En entrevista con El Universal, Luisa María Alcalde resaltó que se desarrollará todo un plan y una política económica en la que haya crecimiento y bienestar El Universal Un cancelar 0013 Configuración desactivado HDHQS de lo e opone a cinco estados de México al nivel de Irak en violencia e opone a cinco estados de México al nivel de Irak en violencia El Universal ver más vídeos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo ¿Qué mirar próximamente visa? Objetos que no debes llevar a tu cita en la Embajada El Universal 1 a 2 entre escombros Feligreses celebran fiesta patronal El Universal 248 Pacificación con integración de jóvenes al empleo El Universal 330 analizan activar alerta de género en tres alcaldías de la CDMX El Universal 325 Su discapacidad no le impidió marchar en la escolta El Universal 045 Almohadilla al cierre en el Universal El Universal 051 Vendedor sorprende a pareja de sordos El Universal 1 a 9 Regresa el trifemenil a México Tras ganar hora El Universal 2 a 11 Niño de 12 años estudiará carrera de física biomecánica en la UNAM El Universal 1 a 37 Entrenó a turistas, anticaurinos, Cuauhtémoc Blanco y Juanito El Universal 1 a 3 AMLO Se reúne con embajador de China en su casa de transición El Universal 052 Diputados del PAN cierran legislatura con karaoke El Universal 035 Preocupante Querer anular la no reelección El Universal 1 a 9 El PAN está en riesgo de desaparecer Bravo men El Universal 317 No soy de no y no declinaría la CFE Bartlett El Universal 3 1 Trastiroteo personal militar Asegura a cuatro civiles El Universal 1 a 10 Siguiente ¡Gracias por ver!